Dice un refreno antiguo No te quieres enterar Y aunque creas que evolucionas Solo eres un animal Yo era un ser humano sin más cadenas Que las manos del viento Mientras que del cuerpo de mi madre Manaba mi alimento Ya de fábrica traemos por defecto La bota y el raciocinio La ternura, la inocencia, la ilusión Que solo perduran los niños Pero al crecer Y cuando en la escuela entras en la sociedad Ya te inculcan que la bota y el hombre No damos de la mano Me domesticaron para ser un animal Desterrándome la condición de humano Si a ti te pegan, tú pegas Pues Pablito se ha mejores notas que tú Sí, lo importante es participar Niña, calladito estás más guapo Obedece y sé feliz Y cada jornada, cada paso, cada andada Una lucha para la supervivencia Prima el ser competitivo Y reina siempre el ego Tu hermano es tu enemigo Si pisa tu terreno Esclavos digitales en la jungla del asparto Que piensa que no lo entiende nada Y que de la ciudad su camular Obedece y sé feliz ¡Gracias! Y por eso sueño cada noche que mi verso puro y torne se cuele por tu ventana Y que en tu iPod que caché me lleves en el MP3 y hagamos la revolución cada mañana Que cualquiera de estos sabores tenga que enterrar en una playa O que sea la banda sonora de amor en los golpes los canallas Y si mi lenda hiciese tuya loca juventud En el a los labios de tu boca me dará salud Que alguien olvida que la meta y la partida solamente eres tú Que sigas tras los tablaos con tu chiquillo a mi comparsa Que mientras mira inocente de ilusión Su padre padre deja al triple de su casa El sueño de este comparsidad No son los premios ni el dinero Es su plafor me emparte de un trocito de vida del hogar ¡Navalero! ¡Navalero! De modo estamos perdiendo la fe Sobra el comentario insolidario Cuando está cortado el puente Por la lucha de un moverón Sobran perjuicios del ayer Y comentarios sobre el per Cuando se habla del curro de un jornalero Sobran progresistas de yaqueta La pobre saliendo al marín Tantoretistas, pseudocomunistas, revolucionarios en Miami Sobran catetos que confunden Facha y España Sobran pañuelos palestinos si no hay corazón Y sindicatos poniendo el culo al gobierno Pa' mangar una subvención Sobran que vendan mil y volos Y entreguen al bipartidismo Sobran que grites contra la corrupción Y en el poder como una puta hagas lo mismo Y mucha gente con coherencia Que empiece a buscar desde hoy Sobran pa' nuestra miseria Y dejen en el paro a riñar Y a Rajoy Ahora el gobierno va a poner unas medidas Para vender más coche y darle una salida Se llama el plan pibe El nombre tiene cojones Parece que el nombrecito lo ha puesto uno en los pamellones Pero la junta quiere impulsar el coche eléctrico En el ayuntamiento han puesto una pantalla Para hablar con Colombia Perú y los pueblos mayas Quieren favorecer los intercambios culturales Y para que los camellos hagan negocios internacionales Pero una cosa deben hacer los gaditanos Para su bien Llévense al ateo Para que charles de cuatro a seis A ver si tenemos un poco de suerte Y la convencer Y se le aplaga la pantalla Como a la niña de póker gay No te pongas con torronas Cuando llegue al carnaval Porque soy peligroso Y me vuelvo un buen animal Me encanta La manera La manera Terca y soberbia Que tan solo tú tienes de mirar Que en medio de la guerra puede hacer Que de la risa No un traño me pueda contagiar Me encanta esa forma entacable De tu excusa callejera Cuando siempre llega tarde Y poco a poco disfrutar Esos momentos que me da Que saboreando los ratitos Que bien sabe Esas noches que despierto Sin miedo Que en paz Tenga mi cama Y tu tierno Ronquido Dormido Y haciendo En paz En mi almohada De tu despiste Desastroso También aprendí El puro encanto De las cosas Que están sin fluir Y el insaciable Recorrido De las metas Que tienes por conseguir Y que bonito te sienta El mal humor En esa cara Y que romántica Es tu indecisión Cuando el fin se nos dibuja Un nuevo mamá En esa virtud De tu fallón Y en esa belleza imperfecta Lo siento que he encontrado Al socio de mi vida Y a mi compañera Y a mi compañera Y a mi compañera Amigos europeos Dejen ya de rayar Con palomitas blancas De la paz Con mamotretos A la libertad Y manifiestos Fursi Sin ninguna utilidad Y denuncia Por todos esos niños A Israel Por genocidio Diga lo que diga El gringo El protocolo A la pared Para que el mundo Sepa que Ahora el nazismo Eligio A los palestinos Y devuelve De la dignidad El saharau Y que quinto Sin que esperar Que no venda Su alma Marruecos Por una limónica Pesquera Que las estrellas Tu bandera Puedes apagar Mientras que sea Malandada De la malandada De la malandada Mientras se ahoguen En tu mar En las pateras Tranciendo la libertad Recuerda tú Inversores Que el nuestro azul Vive en persona Con tal recorte Que estrangula Esta región Pa' que mi niño Como el tuyo Siempre toma Cuanto esto Tenga bien presente Será Nobel y pacífica Porque hoy Este pueblo Te siente Como la misma broma De bien Opacidad El animal humanizado Se levanta cada mañana Por la difícil tarea De sobrevivir En este mini documental De 7 minutos Veremos las costumbres De leones feroces Llenas especuladoras Monos superficiales Cruces con las cuentas revelaos Zebras invaduras Y un servidor El guepardo Competitivo y depredador Con el que ahora os dejamos ¡Que ustedes lo disfruten! El hombre de la funda El velocista depredador Se levanta todos los días Con este rúgido atronador Bienvenido a un nuevo día Comenzamos a correr Corriendo las costadas Y hasta fríos del café Y coge a los cachorros Dales algo de comer Que llegan tarde a clase Y quieren que desaprender En una máquina de acero Niquelada Todo riesgo y financiada Recorremos la sabana Aunque está claro Por la hora de llegada Que de nuevo hasta mañana Se han pegado las sabanas Corre un poco más Animal improductivo Que eres la semilla Que nutre el capitalismo Corre un poco más Todo nunca es suficiente Y no sufras Y corriendo Batizando a la gente Que quien corre no tiene vida Pero quien corre vive mejor Y consigue la meta De un animal en esta vida Un hueco y un gaso móvil Y un gran televisor Ya los jóvenes despiertan Ya su tierra Los destierran Ya se va lejos de aquí El principio De mi fin Me cansé De esperar Desperté Como el cocí largo En defensa es Esta intrépida sedar La pradera de sus padres Se le ha quedado Un poco pequeña Carne fresca para leones Y carroña para las piedras Por más firme que cabal En su horizonte Nada le esperan Trata alta Que la identifique El color de las rayas Y come nieva Y que su voz Y su calor Me suene Tampoco en esta tierra Así que pocas quedan ya Y mucho menos quedará Pues su destino solo está El de migrar a otro lugar Agua, dime a un rico Que el daño Los beneficios Están viniendo fatal Y esa es tu responsabilidad Que viviste por encima De tu posibilidad Cierra bien el pico Que el sistema que predico No puedes dejar caer Hazlo y verás Que el mundo tan cruel Sin especuladores Sin monarcas Sin consumos Sin ambiente Con privilegio Y sin banco Santander Así que le pedí a mis amigos Que me inyectaran Un capital Y como soy poco viciosillo Y la carroña Como me va Al día surco Milita casa Y de regalo Un hospital No me llames El banco malo Yo solo soy Lo que tú Me das Este mono Que es tan mono Y de fachado Enfecable Que de resca Tiene el trono Y la tele Es un bagaje Y dicen que Su nivel De inteligencia Es parejo al ser humano No es por pura coincidencia Vamos a hacerle Un sencillo De Para que demuestres La evidencia ¿Cuál es el compusante 42 De la cuarta edición Del gran hermano? La mona Que sigue ayer Y que en la revista Se cata el mono Que empieza de cristiano El pobre muchacho Que está muy triste Con su salario Como no le paguen más Se va a ir del Madrid Y eso Calmaré Ante el avance De la clase Diligente Que estaciona Nos exprime Y nuestros derechos Vende ¿Cómo lo valoraría? ¿Qué pensamiento Hay soluciones Para salvarse Ante la reforma laboral? ¿Cómo vamos a inventarse? A usted nada le preocupa Algo que le haya indignado Me indigna ser fregonero Esta ciudad No la llama Ma El poder se hereda De la cuna Hacia la tumba Igual que se hereda El que nunca Era de nada Una ser que zumba Y otra ser que se lo zumba Así es como nacieron Y así es como morirá Para que luzca tan suave Esta melena tan fina Doce horas al día Con los cuernos revelados Sin levantar la boca Ya grito en una esquina Porque quien cruza el charco Siempre se lleva el boca Hoy Que bien viene el león Parece que es borbón Campear y jamón Delefante Y yo siempre currando Y con el pico dando Papá con huevo y pirampe Pero ya se siente Un nuevo amanecer Ya se escucha el castro De la juventud Se siente su clamor Se siente su poder Se siente Juventud y revolución Ya sabes que No se puede comer Enchufada al whatsapp Y ordenador Si un día en la calle No hay nada que hacer Si tu protesta Se queda en un twist Y tu voz Solo se escucha en la red Y si es que aún No te apetece No te crece Que yo seguiré Mi crece Para venir a cantar Cuando este día Tu impotencia Se duvía Y tu grito Una agonía Obedece Gritará Obedece Es el cántico Rebelde De los niños De mi barrio Que tenga lo suficiente Mientras un futuro Está en camino Liberan su destino Su puño Han de alzar Para que el hombre Sienta como un ser humano Si no solo sea un animal Si no solo sea un animal Yo de mayor quisiera Jugar a santo y Dios Como hacen los chicos Del bebé Para todo Tienen solución Por eso Les vendimos Cuatro años De poder Si la población Está aburrida Algo viado Y deprimida Ellos montan Eurovega Si en los colegios El profesor Sufre la masificación Pues se financia La privada Con más vela Si hacen falta Ayuda humanitaria País Sejan vientos En su ruina Mandaba al Senas Un sobrecito A los pobres negritos Que hay en Suiza Sabiendo que no es agradable Ni la lupita Cierra urgencias Por encima De su voluntad Porque lo último Que ellos desearían Es que tú lo pases mal Con millones de parados Pa' los que curran En precarios Se inventan Una reforma laboral Pa' callar más Porque hay que ser Más solidario Así es Como ves tú las cosas Mirando Con ojos de ciego Así es Como siguen Vangando Y así es Como mamamos Como si Reforredos Este año Ha dicho ya Que esto lo tiene Que revisar Tan muy tiquismiqui Con todas las normas Y sus lagunas Con tanto animal Actuarán en firme Sin duda alguna Y se penalizarán A los que no vengan Con la vacuna No te pongas Tontorrona Cuando llegue El carnaval Porque soy peligroso Y me vuelvo Como animal El Madrid de Doriño Juega muy malamente Lo que hay en el Bernabéu Las caras de la gente Y Cristiano Ronaldo Yo no sé Por qué te agobias Tú quieres el balón de oro Todo el mundo quiere Cacha a tu novia En Casamont También gafó tan tiempo A su hijo Pa'l hospital El niño tenía Puma la cara Un colo muy raro Este niño está Bajo de defensa Y no veo claro Ahora va el niño Al colegio Con arbión Y con sello raro No te pongas Tontorrona Cuando llegue El carnaval Porque soy peligroso Y me vuelvo Como animal Nosotros con la piba Vivimos un infierno Nunca nos dan vidilla Los ven del lado tierno Mira a este leoncito Que dan ganas De asucharlo Aunque con esa cabeza Más que un león Parece Doraemon Mira a este ñu Hace ñu 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 Mira al bonito Hace ñi ñu Mira a la cerrita Que suave tiene la barriguita Mira a este gatito Porque no me enseñan La patita Como no me dejes Fabio Señor Tectuar Toda otra cosita No me pongas Tontorrona Cuando llegue El carnaval Porque soy peligroso Y me vuelvo Un buen animal estar en la pos again Pero la pedina ¿Vale? Tal fa lo Boo ¿Vale? ¿Vale? konnte Que suave Cuando cierro los ojos veo a ese niño que La plaza escuchando carnaval Soñaba con seres como Caimán Agarradito siempre a la manita de papá Y era esa mano que me agarraba La que mecía mi cuna Chacurriándome un tanguillo Su voz sin gracia se acumplé Era la narra de un bebé Que ella soñaba en gravitanos desde niño Y aunque nunca ha sufrido nació Me mató y al volver me lo ensayó En su cama no cierra los ojos A saber que su artista ya ha llegado Jamás le hicieron una medida óptima y un disfraz Pero quién sabe lo que cuesta venirte a cantar Que ella está jarto de vender mi papeleta En el burro y en el bar Nunca pisado está, ya habrá Y cómo siente cada cobra En cada nota que sale de mi voz El corazón le va saliendo por la boca No sueño si pase mi premio Y nunca ha cantado en la calle Pero si ha ganado el respeto De ser el gran maestro de mi carnaval De ser el gran maestro de mi carnaval Me encanta la manera terca y soberbia que tan solo tú tienes de mirar que en medio de la guerra puede hacer que de la risa tonta yo me pueda contagiar Me encanta esa forma entrañable de tu excusa callejera cuando siempre llegas tarde Y poco a poco disfrutar esos momentos que me da que saborándolo a ratitos que bien sabe Esas noches despierto sintiendo quien va de enterita a mi cama Y tu tierno, ronquido, dormido, yaciendo en paz en mi almohada De tu despiste desastroso también aprendí el puro encanto de las cosas que están sin pulir Y el insaciable recorrido de las metas que tienes por conseguir Y qué bonito te sientas el mal humor en esa cara Y qué romántica es tu indecisión cuando en el fin se nos dibuja un nuevo mapa En esa virtud de tu fallo y en esa belleza imperfecta Es cuando siento que he encontrado al socio de mi vida y a mi compañera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!